¡Hey! ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a Sergionópolis. Bienvenidos a una nueva colaboración con Carmelo Beltrán del canal de Carmelo Beltrán. Y en casa de Carmelo Beltrán otra vez. Otra vez. Como sabéis, este es nuestro segundo estudio. Bueno, así es el primero. ¿Te imaginas? El segundo estudio, pero sí. Así está. Otra vez estamos con él. Otra vez vamos a hablar un poco de nuestras cosas, de nuestras movidas. Compartirlas con vosotros y hacer un poquito lo que viene siendo eso que tanto os gusta. Y parece que de eso nos seguís. Cuenta tú de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar tanto de... vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido para nosotros 2018 como hablar de cómo encaramos 2019, cuáles queremos que sean nuestros objetivos, metas y todo este tipo de cosas. Sobre todo orientados a cosas de YouTube, de cómic, de libros, etc. Exacto, porque como no nos gusta ser nada mainstream, vamos a hacer en enero un repaso del año anterior y un propósitos para este año. De hecho, ya lo he hecho, ¿sabes? Ya lo has hecho, ¿no? Bueno, pues este es el mío. De hecho, esto no te lo he dicho, pero cuando planifiqué enero, allá por septiembre, más o menos, me puse un vídeo, venga, a propósitos, y luego dije, venga, le voy a subir con Carmelo. Y digo, nada, no se me ocurre nada acabar contigo, así que no os cuento. Ah, muy guay. Eso ha sido mucho más guay que hubieses hecho un gameplay del Fortnite o algo, pero bueno. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, eso ya pasó de moda, me parece. No, no, no. En fin, no nos enrollamos más, así que si estamos listos, ¡comenzamos! Pues comenzamos con el 2018, así que vamos a hablar un poquito a título personal, ¿cómo ha sido para ti este año que se va? A ver, ha sido un año muy raro, sobre todo porque, por lo menos yo, he pasado de la vida estudiantil ya total, por decirlo así, a la vida laboral plena, y es un cambio sobre todo a nivel de horarios, que he tenido más tiempo, por decirlo así, de alguna manera, aunque luego me metí en un máster y eso son otras cosas, ¿no? Pero si lo enfocamos ya a nivel de canal de YouTube, yo creo que ha sido un año muy bueno, ha sido desde luego el año en el que más he crecido. O sea, este año yo he crecido en YouTube unos 6.000 suscriptores más o menos, porque lo acabé con unos 5.000, o sea, 2017 y 2018 lo acabo unos 11.000, así que está muy muy bien, la verdad. Muy bien, muy crecimiento, prácticamente has doblado lo que es la cantidad de... Sí, además yo me acuerdo que en el vídeo que hice, en plan, cerrando el año anterior, dije, tengo 5.000, molaría llegar a 10.000, ¿no? Así que está hecho. Y además, en el canal se han metido muchas cosas, ¿no? Hemos metido la taberna, hemos metido el buxoner, o sea, hemos metido cosas muy chulas que a mí me molan mucho, ¿no? Porque uno de los objetivos era hacer todo más largo, todo más profundo, por decirlo así, y la verdad es que se ha hecho. Bueno, es que el primer vídeo de 2017 es... Bueno, el segundo de ese vídeo es 24 años, 24 libros, son 54 minutos, ¿sabes? Sí, me acuerdo de ese vídeo, sí. Y luego, del vídeo, un vídeo que estoy muy orgulloso es la reseña de It, que dura 35 minutos, y estoy encantado con ese vídeo. Además, hemos hablado alguna vez de ese vídeo porque me decías que esa era... Estos son cosas internas, ¿no? De YouTube. Un vídeo que para ti no era solo una reseña, sino porque era el vídeo que te habías preparado más, ¿no? Habías buscado información. Sí, me lo he preparado un montón. Además, es que mira, que cuando acaba el libro, lo acaba el 1 de enero del año 2018, y la reseña salió en septiembre, más o menos. ¡Joder! No, pero la verdad es que está muy chulo. O sea, ¿cómo ha quedado? Hay que gestarlo bien, ¿no? No, hasta que se publicó. Es que pasa mucho tiempo. Es que el problema es que cuando leo un libro, hasta que sale la reseña, pues pueden pasar fácil 4 o 5 meses. En este caso, 8, ¿sabes? Pero sí, porque entre que voy acumulando, y solo publico como mucho una reseña la semana, y que luego de vez en cuando meto un mes temático, esos meses no meto reseñas, pues se va acumulando mucho y se va yendo para atrás. Y como este año, otra cosa muy chula de este año ha sido el Fantasy March, que fue muy bien, y la vuelta a la cual literaria, que a mí me gustó luego menos como quedó, pero también fue un mes muy chulo. Y metiendo el spamme en febrero... ¿Esto cuándo sale? Esto va a salir en la semana que viene o en la siguiente. Ah, vale. Pues en febrero voy a hacer el Black February, que va de un mes de novela negra, policía que detectivesca en el canal. ¿Cómo? ¿Cómo? Dilo otra vez. Es que no. Es que no estoy como si te viene en el mes, nunca lo he sabido. ¿Traductora? February. February, pues eso. Sí, supongo que lo habéis oído. Sí, ya está. Febrero negro, es que nunca se ha oído decirlo bien todo el mes, siempre me ha afeitado. No lo sé, pero bueno, guay, guay. Pues yo solo lo digo una vez en todos los vídeos, ¿sabes? Está bien, está bien. Nunca se ha conocido como si te se me ha. Bueno, pues eso, ¿y tú qué tal? Muy guay, muy guay. Joder, pues yo el salto este que dices tú de estudiar a trabajar lo he dado a caballo entre el final del 2017 y este 2018, o sea que más o menos en ese sentido a los eventos están igual. Pero vamos, para mí lo más relevante ha sido obviamente empezar con el canal. Que fue por verano más o menos, ¿no? En septiembre, en septiembre, en septiembre. Ah, no, claro, en verano fueron el este que dijiste, cuando acabe esto me pongo y en septiembre empezaste porque grabaste bastantes antes. Exacto, porque yo, bueno, hice unas oposiciones y demás, entonces eso requiere mucho tiempo y ya cuando terminé empecé a grabar y cuando ya me sentí que estaba preparado, pues comencé con el canal. De hecho, el primer vídeo que hice contigo, el de Introducción al Cómic, ese también fue en 2018. Ese fue en enero del año pasado, o sea, sí, del año pasado que además, es que hoy o ayer, no me acuerdo, me aburrí, me he puesto a ver todos los vídeos, sobre todo para ver cómo he ido evolucionando haciendo miniaturas y me he encontrado ese. Y estamos iguales. Sí, es cierto, no hemos cambiado nada. Que también con nuestra edad es lo normal, sí. Sería preocupante de otra manera. ¿Te imaginas? Pero bueno, vamos, tampoco va a asombrayarnos mucho porque está quedando un poco raro. Vamos con lo que pasa ahora, ¿no? Pero te quiero. Vamos a ver, sí, vamos a, en este repaso, por así decirlo, 2018, aparte de un poco de a título personal, queremos también destacar un poquito lo que ha sido para nosotros lo más importante de nuestros respectivos campos. Entonces tú, en la literatura, ¿cuál dirías que ha sido como el gran hito de este año? No, pero, ah, no, ahora como retomo. Pero, bueno, eh... No, vale, ¿cuál ha sido el momento del hito de la literatura en 2018? Para el canal y todo esto, dices. No, 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 no. Para el canal y todo eso, dices, ¿no? Lo que tú quieras, ya, ya, igual. A ver, para mí yo creo que ha sido el momento en el que en el canal empecé a meter mucho más clásico, mucho más literatura más de gente muerta, por decirlo así, y empecé a quitarme más novedades, ¿no? Porque también a partir de ese momento empecé a quitarme muchas colaboraciones con escritores y con editoriales y cambié mucho el foco, ¿no? Porque, a ver, colaborar está muy bien y todavía tengo alguna por ahí pendiente de hacer, sí que se harán, pero sí que es cierto que a nivel reproducciones y tal, los libros de gente con la que colaboras se suele ver poco porque son libros, evidentemente son libros de personas no tan conocidas, en cambio si coges libros más antiguos o libros que al final tienen más recorrido, que te dan además más, tienen más chicha para hacer vídeos también, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un vídeo sobre, por ejemplo, que tengo la reseña de Macbeth por ahí, que hacerlo sobre un libro de un escritor más desconocido que se ha publicado el año pasado, quieras que no, en mucho más estudio, mucho más contexto social y puedes abarcar mucho más. Yo creo que en el momento en el que empecé a hacer más vídeos sobre eso y empecé a colaborar menos, hubo un cambio bastante grande, que probablemente mucho de ello todavía no se haya visto porque son vídeos antiguos. Y también otro cambio que he hecho ha sido que cambió mucho el enfoque, ¿no? Porque 2017 probablemente tenía un toque muy personal en todos los vídeos y en este a lo mejor le he quedado un toque un poquitín más didáctico, un poquitín más tal, ¿no? De no tanto yo, sino más el libro en sí. Y creo que eso ha sido el mayor cambio que ha tenido. Y además ahora se va a notar porque van a salir vídeos sobre ensayos de George Orwell, vídeos sobre Hamlet que se hará, vídeos sobre Terramar, o sea, creo que se ha enfocado mucho más, ¿no? Y por ejemplo he preparado el guión de un vídeo que será Tres lecciones que puedes aprender de 1984. Y hablo de política, hablo de sociedad, entonces yo creo que ha sido el toque, ¿no? Dar un toque más... Es que no quiero decir la palabra adulto porque no creo que juvenil suene mal, ¿no? Pero a lo mejor ese toque menos... Profundo. Sí, no, tampoco, porque la gente se puede enfadar, pero eso sí. Sí, creo que esa es la esencia un poco por la que ha nacido la cafetería, ¿no? Sí. Un poco lo que pretendemos hacer con eso es dar esa vuelta más. Sí, un poco a la lectura y tal. Y la verdad esa fue la idea por la que empezamos. ¿La cafetería? ¿La has hecho lista de reproducción? Sí, estar arriba. La ponemos. Sí, sí. Y aparte del canal, digamos, a nivel del mundo literario, ¿qué es un poco lo que más destacas de este año? Es que yo tampoco tengo... O sea, como yo tampoco estoy muy pendiente de novedades y tal, pues tampoco te puedo decir algo que haya cambiado. Por ejemplo, yo este año, la escritora sigue conocido, que he leído sus libros, que más me ha gustado, es Reina Roja de Juan Gómez Jurado, por ejemplo. Joder, ha petado, ¿eh? Sí, además a mí me queda muy bien. Gracias, ¿eh? No, coño, pero a ti ya te había leído antes. No puedes dejarlo. Pero... Eso se queda. Pero, quitando todo eso, o sea, me refiero. Yo no voy mucho por novedades y tal. A mí, a nivel personal, yo creo que ha sido como el cambio de enfoque, ¿no? Y que me apetece leer libros, como el otro día me lo habló, creo que lo he hablado con Didi, una amiga nuestra, que me dijo, entonces ahora te estás leyendo los libros que te tenías que haber leído en el instituto. Y digo, efectivamente. Pues a lo mejor el punto en el que empezar a valorar más todo eso que nos contaban, o cuando tú te estudiabas un libro en el instituto, ¿qué decían? Tienes que estudiarte el contexto histórico, el contexto social, no sé qué. Sí, sí, sí. Que a mí eso antes me daba exactamente igual y ahora lo valoro mucho más y es quizá lo que más me gusta de todo, ¿no? Entonces... Qué guay. Pues eso. Es que no es como tú en el mundo del cómic tal, que hay muchas novedades y muchas cosas. Sí, en nuestro caso es muy fácil. En el otro hay muchas cosillas porque a mí la mayoría no me interesa. Sí, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, ¿qué dirías? Por ejemplo, el estreno de una película, por ejemplo, para mí el mejor punto aparte de Sergionopolis es Vengadores Infinity War, ¿no? Es como el momento top de este año. O sea, yo lo que te quería preguntar es si ha habido alguna publicación, algún libro importante que ha salido que pueda estar equiparable más o menos a eso, un libro que fuera muy esperado que se ha publicado este año, yo que sé, alguna cosa así. A ver, no, pero... Mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo solo he comprado en preventa, o sea, el típico de comprar antes y reservar, dos libros en mi vida. Uno fue El temor de un hombre sabio en 2011, que es cuando saqué Rodfus el tercero, y otro ha sido Reina Roja este año. Nunca más había hecho esto. Entonces, bueno, y Amor y virtud de Rolly Hatch también. Otra vez. Ya lo he comprado dos veces. Entonces, tres, de hecho, porque ha habido tres ediciones, pero las dos últimas las he comprado en preventa. Qué guay. Entonces eso. Bueno, guay. Entonces bueno. Pero que no, o sea, pero eso lo he comprado sobre todo porque era una amiga, pero me refiero. El libro este de que estoy esperando, estoy esperando, tengo ganas y tal, ha sido Reina Roja. Hacía un montón que no me pasaba eso. O sea, para ti sería como el evento literario de este año. Sí, luego ir a la presentación y conocerle y desvirtualizar, porque habíamos hablado mucho por Twitter y tal, y que es un tío muy reconocido y tal, y además es muy buena persona, pues eso, quizás es eso. Qué guay. Pues mira, pues me parece muy chulo. Pues vamos, ya que llevamos diez minutos, no creí que este vídeo diera ni siquiera para eso entero, pero vamos a pasar a lo que es este año, ¿no? Un poco 2019. ¿Qué esperas de este año? Tanto primero a nivel personal y luego un poco a nivel de canal, como hemos hecho con el anterior. ¿Qué esperas de este 2019? A ver, a nivel personal espero no morir. Me refiero, siempre está bien como objetivo, pero a ver, está bien, o sea, no, pero más allá de ello, pues, a ver, no se ríes. Pues espero acabar el máster, seguir trabajando donde estoy, porque pueden verlo, no, seguir trabajando donde estoy. Eso sí, eso sí me parece bien, no morirte. No, y más allá de eso, vaya mirada me estás echando, me estás poniendo súper nervioso. Y más allá de eso, pues, no sé, pues seguir, o sea, a nivel, es que, por ejemplo, no lo he dicho nunca, pero, por aquí, pero va a salir un proyecto pronto, que es más enfocado a nivel profesional, y entonces eso, pues, como todavía no sé cuándo va a salir, pues no quiero decir nada, pero bueno, que tendrá canal en YouTube, y que ya estoy preparando guiones, entonces, que va a salir bien. Bueno, que bueno, para los que veáis el canal de 6, va a ser un proyecto, un canal enfocado a copywriting y tal, que es a lo que yo me dedico profesionalmente. Entonces, pues, voy a intentar cogerlo por ahí, y relacionar... ¿Es exclusiva? ¿Tenemos la exclusiva en Sergenópolis? Sí, tenéis la exclusiva en Sergenópolis. Tenemos la exclusiva en Sergenópolis, ojo, exclusiva, pondré un efecto de sonido raro. Sí, que básicamente, para el que no lo sepa, el copywriting es una vertiente del marketing digital que se trata sobre todos los textos enfocados a la venta, y lo estoy explicando porque aquí atrás no sabéis lo que era, ¿sabéis? ¿Sabéis cuando una película...? No sabía que te dedicabas a eso. Es lo que más me dedico desde que estoy en donde estoy ahora, es a lo que más estoy enfocado y en realidad es lo que más me gusta. ¿Sabéis cuando hay una película de ciencia ficción con cosas muy complejas y hay un personaje que no tiene ni idea para que el resto de personajes le expliquen las cosas y así el espectador sepa de qué están hablando? Pues eso acaba de pasar aquí ahora mismo, en este momento. Y eso se contará también en el febrero negro con la figura del arquetipo del detectivo literario y su compañero que sale el segundo lunes de febrero. ¡Ole ahí! Porque está preparado. Muy bien. Sí, pues... Si alguien ve ese vídeo después, pues el vídeo estará por aquí. Sí, no, no creo. Porque a lo mejor se me olvida ponerlo, pero por lo demás... ¿Y tú a nivel personal qué tal lo enfocas? A nivel personal, bien. Espero medrar en el trabajo. Sí. Porque socialmente no se puede más. Eso es una broma. Y nada, no sé, volver a estudiar. Volver a estudiar, empezar a preparar otra vez oposiciones y demás. Y yo no sé, que siga todo un poquito igual en ese sentido. Amigos, familia, pareja. Que todo siga igual, que todo siga guay. ¿Te ríes? Nada, es que es imbécil. Y este es el vídeo más raro que estamos grabando. Sí, es verdad, igual. Pero va a quedar genial, os va a encantar. Os va a encantar este. Y que sí, porque lo estaréis viendo y os estará encantando. Vamos, que esa es la idea. Que todo siga guay, que todo siga bien. Y no sé, seguir contigo mucho tiempo. Y seguir grabando. Ya sabes que yo he programado con mucho tiempo. Tengo un vídeo contigo todos los meses, por lo menos. Sí, no, la idea es sacar siempre todos los meses un vídeo. Esa es la idea. Entre los dos, uno en cada canal. Más o menos, y luego alguno más... Y a nivel de canal hablamos un poquitín, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo ya. Sí, llevamos un huevo ya, no sé. Yo no sé qué más decir a nivel personal. Pues que todo chachi y que sigáis muchos por aquí y conoceros algún. Porque estaría guay. Y que no os mueráis ninguno tampoco. Esa es la idea, por favor, no os mueráis. Seguid suscritos. Sí. No, bueno, no sé. Si se mueren no se desuscriben. No, no lo sé. ¿Pero eso no funciona así? Yo creo que Google corta cuando ya ha mucho tiempo sin usarse la cuenta. Si se mueren se desuscriben en el futuro. En el futuro. Bueno, de momento. No os mueráis. Vosotros seguid aquí con nosotros y seguid escuchando... Que kilipolleces estamos escuchando. A ver, y a nivel canal. Vamos ahí. A nivel canal yo espero 20.000 suscriptores. O sea, quieres doblar otra vez. Si yo ya voy a doble por años. No, está bien. Doblo nada. Si no me borro el canal, no. Pero... De hecho en realidad con la progresión que llevas es imposible. No, no. Ahora mismo no. Mis cálculos en la cabeza no. Tienen que mojar un poquitín más. Pero sí. Lo de... O sea, llegar a 20.000 me molaría mucho. Pero sobre todo quitando cifras ya. Que siga enfocando el canal como me está gustando ahora, ¿no? Y que estoy haciendo vídeos como yo quiero hacerlos hoy en día. Entonces, pues seguir así, así. Y lo que me molaría, continuar la taberna bien. Que es una sección que os gusta mucho y que nos lo pasamos muy bien hacerla. Sí, conseguimos comparar un poco de... Sí, que... Bueno, estamos ya viendo cuando grabamos la siguiente. Bookshoner me está gustando mucho. Entonces me molaría que siguiese así. Que yo creo además que es la mejor en Spotify se escucha una barbaridad. Que yo no lo entiendo. En iTunes se escucha bastante. En iVox es donde menos se escucha. Me alegro porque iVox es caca. Entonces, pues... Es verdad. Chico. Es verdad. Y todo este tipo de cosas. Entonces eso. Y más allá de eso, pues nada. Seguir como lo estoy haciendo. Y mantener el ritmo. Que yo creo que es fundamental para todo. Es fundamental, sí, sí, sí. Que al final no decaer, ¿no? Ah, y este año ya tengo apalabradas con muchos escritores, muchas colaboraciones. Entonces, pues van a llegar muchas. Porque tengo ahora mismo apalabradas 8 o 9. Que me falta fijar fechas para hacerlas con ellos. Pero ya está. La primera os la puedo dar ya aquí. Porque el 16 de enero, que ya habrá pasado para vosotros, grabo con una de las principales libreras de tu librería cerca del proyecto solidario que tiene. ¿Exclusiva también? Sí, porque ya habré grabado, de hecho. Entonces, pues eso. Entonces ahí estará. Es la que tengo más cercana. Y luego tengo... En principio, es que... Buah, es que esto tú no lo sabes. Pero es que a lo mejor la gusta con el alcalde de Tres Cantos. Eso sí me lo has dicho. Eso a lo mejor... Ah, es que lo conté, igual tú no estás. Sí me lo has dicho, sí, sí. Qué guay, pues vas a... Qué guay está... Carmelo Beltrán está creciendo como canal. Ya veremos lo que pasa. Mucho. No, pero sobre la... Cómo se promueve la cultura en una ciudad, joder. No, no, muy guay, muy guay. Y eso, entonces eso, pues ya está. Y más o menos eso, seguir un poquitín así, mantener el ritmo, no cansarme. Ah, y sobre todo, no meterme en más mierdas. Porque me meto en muchas mierdas todos los años, me refiero. Más mierdas de más proyectos, porque estoy demasiado. He estado quitando en Navidad, en plan, esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra, y he estado cortando. Te voy a hacer un zoom ahí. Cuando dices más mierdas. No, pero es verdad, porque había muchas cosas, muchas. Entonces, este año, solo quiero hacer la cosa nueva, que es lo que te he dicho antes, en plan exclusiva, pero ya está. Sí, vale, genial. Qué guay. Pues eso, ¿y tú qué? Buena mucho. Pues yo espero, de momento sigo en proceso de aprendizaje, espero seguir aprendiendo a hacer mejores vídeos. Ahora, mi objetivo es empezar a ser capaz de meter efectos de sonido para hacer vídeos más divertidos. El problema es que eso, no se me ocurre cómo grabar para meter un efecto de sonido. Eso hay que pensarlo antes. Claro, porque tú dices, haces el vídeo, el efecto de sonido, una explosión, algo que mole, pero claro, tú a la hora de grabarlo tienes que tenerlo en cuenta, y no se me ocurre todavía. A mí es que a nivel literal no se me ocurre, porque puedo decir, vengo a hacer la reseña de Hamlet, tiene una explosión súper tocha, ¿sabes? No mola, ¿sabes? Ya, sería un poco raro, la verdad. Creo que por aquí le ha gustado la idea. Yo imagino en plan, Hamlet y que ahí estuvo petardos y sirenas, en plan super heavy, o sea, en plan rave, ¿sabes? En plan... Sí, 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 tal cual. En plan la... Voy a decir una cosa. ¿Qué? No he entendido el mensaje. Yo voy a ver si consigo el tono de exclusiva del chiringuito para ponerlo aquí en las exclusivas, porque supongo que tener la copyright será muy difícil, pero bueno, lo intentaré. Y nada, y eso, y seguir mejorando vídeos, seguir creciendo al ritmo que pueda, y yo qué sé, si en 2019 se alcanza en los mil así como objetivo loco, pues estaría muy bien. A ver, en los mil es un pelotazo, un pitil, ya está. O que te recomiende alguien de tu sector. Eso lo intenté una vez y no se ha hecho bien, pero gracias de todas formas. Pues ya está, ¿no? Sí, yo creo que por aquí vamos algo... Bueno, lector, le vamos a... Un par de comentarios. Habíamos pensado dejar un tercer espacio para ver otra cosa, pero como os he traído tan largo esto, pues vamos, habíamos pensado leer algunos comentarios de los que nos habéis dejado en los... Que lleva el spam en el móvil. Sí, fue a mucho. Por si alguien... Que es muy buena idea. Por si alguien lo ve. Bueno, ole borroso. Una explosión, ¡eh! ¡Pum! Directamente, sí. O censurado con tu cara de zoom, sería buenísimo. ¿Te imaginas? Censuradísimo. Bueno, el primer comentario que queremos leer es en el vídeo que hicimos sobre los crossover, que dejaremos también por aquí si quedan huecos. Los comentarios ahora mismo no cargan, así que... A ver, aquí. Vale, sí, Josue Mungia. ¿Se ve así? Ah, pensé que el de Montserrat. Vale, sí. Teoría Pixar, por favor. ¿La hicimos? ¿La hicimos? Están los dos, ya. Los dos vídeos, los dejaremos también por... No, no quedarán, pero si quedan subidos, lo dejaremos por ahí. Y si no, lo pondré en la pantalla final con mi diestra de superhéroe. Es buenísimo. El caso es que, bueno, sí, nos pediste la trilha de Pixar, ya la tenéis. Así que queríamos aprovechar este comentario para deciros que si queréis que hagamos cualquier otra teoría, cualquier otra cosa, cualquier otro estudio, que con nosotros encantados. Nos lo pasamos tan bien. Estoy tan dispuesto. O sea, quiero ver tanto. No sé ya ni hablar. Tengo tantas ganas de ver quién es el que se ha quedado hasta este minuto, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Porque tiene. A ver si alguien nos pone algo. Yo creo que nadie me ve hasta este minuto, creo. No, no sé. Yo pienso en el mismo la taberna y luego el 33% de la gente normalmente aguanta. Le ve mucha gente. Bueno, eso. Que si queréis cualquier cosa, cualquier idea que podáis tener y que desarrollemos cualquier teoría, pues yo qué sé. Pues que no os lo digáis porque estaría muy guay. Y el segundo comentario que queremos leer es precisamente en el segundo vídeo de la Tirepixal, porque todos los de la primera eran la segunda parte, por favor. La segunda parte ya la tenéis, que también estará por aquí si hay hueco. Lo doy a hacer. Y el comentario es, vuelven a no cargar. No cargan los comentarios, porque no tienes el Wi-Fi. Sí, sí, tengo el Wi-Fi, es que va despacio. ¿Cuál era? Puedo poner por aquí una foto de mi contraseña al Wi-Fi, por si alguien quiere conectarse. Pues vamos, si quieres... Yo la tengo, así que lo pongo. Nada, Debbie Moonlight, que nos deja el comentario que dice... Yo había leído por ahí que la bruja de Valiente, además de ser Boo, era la causante de que en un futuro los animales hablaran. Ojo ahí la teoría. Como ella convierte humanos en animales con pociones, y como muestran en la peli que algunos quedan como animales para siempre, eso sería el inicio de que en un futuro se desarrollara una nueva clase de animales que pueden hablar y pensar como humanos, porque descienden de humanos reales que se convierten en animales. Es magnífico. Sí, puede ser. Sí. Más, nosotros hoy, bueno, tú no, yo, hoy he visto Los Increíbles 2 y alguien va a comentar alguna teoría, pero no me acuerdo, ¿cómo era lo de la teoría que me has dicho de Jack-Jack? Lo de que Jack-Jack era el padre, no me acuerdo si era de Andy o de alguien era mi padre Jack-Jack y en una teoría de Pixar. No, puede ser, porque está en los 50 o 60. Sí, claro, por eso era, era algo de eso. ¿Giramos la cámara? No, porque ya, mucho giro. Pero sí, entonces pues eso. Tiene sentido, tiene sentido. No hay mucha más información de Pixar, pero podemos hacer teorías de lo que queráis. Claro. Y nada, eso pues sí, que la bruja de Brave es la que provoca que los animales hablen. Tiene que ver con todo en el otro estudio de Disney, porque son cuando hablan los animales. Brave es de Pixar. Ya. Entonces. Pero las otras no. ¿Ves de Dreamworld? No, es de Pixar. Es tan mala que debería de ser de Dreamworld. ¿Pero qué es para unir con Disney? ¿A quién te reviento, chaval? ¿Es una peli tan Disney? Para unir con Disney. ¿Qué? Sebastián es el que habla, Flounder es el que habla, los rey leones es el que habla. Los animales que hablan están en Disney y en Pixar. Sí. Es el puente de conexión. Pero, cuando se habla en la teoría de animales que hablan, se refiere a animales que hablan con humanos. Porque cuando hablan entre ellos se entiende que hablan como animales. ¿Y la serenita que hablas? La serenita es mitad humana. Pues eso, habla con Flounder, Sebastián. Pero es mitad pel. ¿Y qué? La mitad humana está. Y habla con ella, pero ella no habla porque no tiene algo. Ella, a partir de ese aparato fonador, no habla a través de sus franquias y mierda. Exactamente. Y además, cuando ella tiene piernas, sigue escuchándoles. Estoy pensando en más animales, pero ahora no me iré. ¿Esto la vas a cortar o no? No. Bueno, pues eso. Esto se queda aflor, me parece muy guay. Que Blancanieves hable con los pajaritos y les canta en qué. A Blancanieves no habla con los pajaritos. Bueno, Blancanieves habla con los pajaritos, los pajaritos no le hablan. A Blancanieves bastante que le hablan siete enanos. Y Cenicienta con los ratones. Pero los ratones no hablan. Que si hablan, que no se cantan. Entre ellos, no con Cenicienta. Pero no le hablan a Cenicienta. No te metas con Gus, eh. Porque Gus Gus me gusta mucho, pero ellos no hablan. Hablan entre ellos, no a Cenicienta. Escuchame, estoy pensando que más animales fuera. Entre animales y humanos no habla nadie. Con solo el perro de App. Y App de Vibastia. Bueno, pero con la sirenita no cuenta porque es mi tapet. No, no, no puede contar cuando a ti te dé la gana y cuando a ti te dé la gana. ¿Por qué no? Porque puede ser el inicio de que la bruja empieza a poner los animales que hablan. A ver, en realidad, en realidad, Sebastián, hay un momento que habla con Eric. Cuando Eric es un hombre. Pero tampoco tiene ningún sentido porque es otro estudio. Así que no encaja, no encaja. No, ya no es serio, ya no son estrellas distintas. El poemas se me explica. Sí, bueno, pero si te metes la gatoria Pixar a Luke Skywalker también sería jodido, ¿sabes? ¿Te imaginas una película crossover de Disney? Yo estoy esperando. Y a mí te la cabeza me romperá. Los de Star Wars. Que tengas a los de Pixar. Yo desde que se unieron estoy esperando a que Olaf aparezca con una espada láser. En serio, en esta web. Pero tú ya me dijiste que los Simpsons ya son de Disney, ¿sabes? Fog is de Disney. Sí, sí. Lisa Simpson es una princesa Disney. Pues cantad. Bueno, esto sí está yendo un poco de las manos, ¿no? Sí, no sé. Bueno, vamos a seguir. Seguimos si quieres. Vamos, cortamos, ¿no? Yo creo que nadie me va hasta este punto, así que nada. En fin, que nos dejéis en los comentarios qué opináis de este debate final. Participad si queréis. Si no me acuerdo ni de lo que hemos hablado, así que dejad en los comentarios lo que os de la gana. Os dejaré también el canal de Carmelo. Aquí no va a caber, pero os lo puedo decir. No te rayas, si no ya. Y nada. Comentarios si os habéis quedado hasta este minuto. Dad un like si os habéis quedado hasta este minuto. Dad un like si os habéis ido antes. Y dad otro like porque, yo que sé, porque mola. Pero si se ha ido antes no te ponen. Por las botas de dentro de la cámara. Muchas gracias por ver el vídeo. Eso es. Ahora, venga. Nos vemos en los próximos vídeos. Espero que os lo hayáis disfrutado o que os lo hayáis intentado, al menos. Adiós. Ha quedado un poco random todo, ¿no? ¡Suscríbete!